Música Let's go Música Yeah A.K.A. Justice OneNoodle Dos sacs en la casa, yeah, hip hop latino, yeah, bye, expresando mi manera de pensar, agradeciendo a Nuro por este instrumental, es que siempre hay que contar las cosas de la vida, a veces tristeza, a veces alegría, lo que traiga el día se brega con eso, a veces sin un peso, es duro el proceso, por eso rezo en este mundo espeso, prefiero libertad antes de estar preso, la vida es corta, a veces te ahorca, a veces ni tú mismo te soportas, así es la vida, jacarandosa, a veces negra, a veces color rosa del corazón, mi prosa que en tu oído reposa, me cojo el tiempo pa' no escribir cualquier cosa, original a la hora de ejecutar, mi respeto a todos los MC de verdad, yo, esto no está fácil, pero se puede que seguir pa'lante, como se debe la semana a trabajar, paga lo que debe, por fin llegó el viernes y hoy se bebe. conforme con lo que tengo, con eso me sostengo y aprendí que la vida no es vivir del mantengo, todo alejado de drogas y problemas, prefiero un fili antes de darme por las venas, estar en familia y no perder una escena, disfrutar los momentos lejos de problemas, si la vida es bella, darme un paseo por Puerto Rico, lindo, Cuba y Quiqueya, disfrutar sus paisajes sin ninguna querella, andar con mi doncella hasta que salgan las estrellas, con cerveza de botella, pasar un buen rato y agradecer a la vida por los momentos gratos, por darme bien trato, este es mi relato y con mis caras lindas, siempre me empato, llegó el ultimato, trayendo hip hop de corazón, saludo al que escuche esta canción, yo, esto no está fácil, pero se puede que seguir pa'lante, como se debe la semana trabajar, paga lo que debe, por fin llegó el viernes y hoy se bebe, esto no está fácil, pero se puede que seguir pa'lante, como se debe la semana trabajar, paga lo que debe, por fin llegó el viernes y hoy se bebe, hoy se bebe. Yeah, AK Joss, trayendo un poco de hip hop, fresh hip hop, hip hop latino forever, 2016, yeah, Dobsack en la casa, Conexión 31, Nueva York, Puerto Rico, Orlando, el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!